Noticias de la Kings League O sea, que yo, la primera vez que me llegue esta información, sea de Uriol hablando con Ibai en un directo, es que me corto la punta del cipote. De Grefg, presidente del equipo Los Aeans, expresó su descontento en relación con la comunicación de la Kings League y las formas en que se comparten las noticias relevantes. Su malestar surgió después de que se enterara de cambios en el draft a través del canal de Ibai, lo que provocó un llamado a una mayor profesionalización y transparencia en los comunicados. O en el directo de cualquier otro, hostia, no tiene sentido, sobre todo, no tiene sentido que lo comentes, tío, sin que nosotros sepamos nada. Porque yo no tengo ni idea de lo que está hablando. O sea, que yo, la primera vez que me llegue esta información, sea de Uriol hablando con Ibai en un directo, es que me corto la punta del cipote. El enojo de De Grefg se hizo público en un directo, donde el presidente de Los Aeans compartió su opinión sobre cómo se manejan ciertos aspectos importantes dentro de la Kings League. Su principal punto de desacuerdo fue la forma en que se difunden las novedades, particularmente en lo que respecta a los cambios en el draft. Primero, porque si de verdad en el draft se van a poder intercambiar jugadores del primer draft, del segundo, rondas del draft, dinero, si de verdad se va a poder hacer todo eso, no me parece correcto que la liga no nos haya comunicado nada a menos de una semana del draft. Ya sabemos que los timings en esta liga son un XD rotundo y que un día después de la Final Four teníamos que comunicar los descartes. Vale, somos conscientes que los timings en esta liga son muy, pero que muy XD. Pero tío, que eso es una estrategia que tienes que hablar con tu staff y negociar con los equipos y es muy jodido, ¿nos lo vais a comentar a menos de una semana? Esta declaración generó un debate en la comunidad de la Kings League, con diversos puntos de vista sobre la importancia de una comunicación efectiva entre la liga y los equipos. Algunos seguidores coincidieron con De Grefg y resaltaron la necesidad de una mayor transparencia, mientras que otros argumentaron que el uso de canales como el de Ibai ayuda a mantener a los fanáticos informados de manera rápida. ¿Y que la primera sensación que tengamos que va a pasar esto sea a través del directo de Ibai? Raro. Rarillo rarete. Joder, sabemos que aquí en la Kings League todo funciona un poco loco y la mayoría de las cosas que nos hemos ido enterando han sido porque nos las comentaban en los programas de repente, sin avisar antes. Vale, los programas que se queden como los sitios donde se anuncian las cosas. Pero tío, hostia, a menos de una semana que no se nos haya comunicado nada de algo tan importante y que Uriol esté dando pistitas en el directo de Ibai, joder, no creo que sea la mejor forma de proceder como liga, ¿vale? Yo simplemente os he puesto este clip para daros mi opinión. No voy a comentar una opinión acerca de lo que está diciendo Uriol con Ibai, de poder intercambiar y negociar mucho más allá, porque es que yo no sé cómo va a funcionar. La posición de DeGrefg también resaltó la importancia de mantener un equilibrio entre la exclusividad de las noticias y la necesidad de que todos los equipos tengan igual acceso a la información. La discusión que se generó en torno a este tema podría dar lugar a posibles cambios en la forma en que la Kings League comunica sus novedades en el futuro. O sea, yo puedo opinar en base a lo que estoy viendo aquí y creo que es un formato muy divertido, es un formato como la NBA y puede dar mucho juego. Pero es que hasta que yo no tenga la información de 100% cómo va a funcionar, no me puedo poner aquí en directo a debatirlo completamente, ¿sabéis? Porque a lo mejor aquí os estoy diciendo, hostia gente, pues vamos a intentar recuperar a Roger Carbó por, yo qué sé, nuestras dos primeras rondas del draft, ¿qué te voy a contar? Pero que a lo mejor esto no se puede hacer porque luego en la normativa sale que Roger Carbó le mide la polla 17 centímetros y no puedes fichar jugadores de 15 centímetros para arriba. Pues es que no lo sé, porque no tengo la normativa. Es que no tengo la normativa, tío. La polémica suscitada por las declaraciones de Degreff pone de relieve la creciente necesidad de una comunicación efectiva y transparente dentro de la Kings League, que tome en cuenta las inquietudes de los equipos y garantice la igualdad de condiciones para todos los involucrados. Las próximas acciones de la Liga en respuesta a este debate podrían marcar un cambio significativo en cómo se manejan las noticias y los anuncios importantes en el mundo de la Kings League. O sea, no tengo la normativa, no tengo el anuncio, me envían un TikTok de Uriol hablando con Ibai, hermano, me voy a quedar completamente calvo con esta puta liga, de verdad. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si nos hacen el comunicado oficial y cuando lo sepamos, pues lo comentaremos aquí en directo a ver si podemos hacer alguna estrategia. Vale, chicos, alguna estrategia. Lo único que me quedo tranquilo es que para que Ibai fiche a Roger Carbó, creo que los Buyer le van a pedir un Bugatti, un barco, 70 cariñosas y, bueno, me entendéis, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el enojo de The Grefg? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Adiós. Adiós.